buenas estimados bienvenidos a un nuevo vídeo a un vídeo especial de hecho no va a tener ni cabecera ni música porque acaba de surgir y es que como todos o casi todos sabréis hoy se celebra la tradicional cabalgata de reyes en distintos puntos de españa como suele ser habitual en estas cabalgatas tiran caramelos bien pues una cosa quiero deciros si vais a la cabalgata por favor ser conscientes de que no merece la pena romperse la cabeza por un misero de caramelo vale la calgata es un punto para disfrutar no es una competición para ver quién coge más caramelos no al final de ella no va a haber premio a los tres mejores a los tres que más caramelo se han conseguido la verdad no merece la pena tampoco es necesario que os llevéis un paraguas y lo pongáis del revés para que os caigan los caramelos dentro entre otras cosas porque cogeréis 50 millones de caramelos y al final estos caramelos terminarán en la basura porque es así os coméis 12 y poco más la cabalgata es un punto para que los chavales disfruten los chavales mayores pequeños todo el mundo así que no merece la pena partirse la cabeza por un caramelo ni pegarse con el vecino de al lado por el hecho de coger un caramelo más o menos lo único que tenéis que hacer es ir a la cabalgata disfrutar ver la cara de felicidad de vuestros hijos y poco más así que ya lo sabéis que os traigan muchas las cosas los reyes si os habéis portado bien y si no pues ya sabéis carboncito chao chao